¿La ecuatoria no está insuficiente? No. ¿Me han nacido una discusión? No, 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 aquí no hay dedazo. O sea, yo no voy, no estoy influyendo y no tengo doble discurso, porque no soy hipócrita. Por eso somos distintos, por eso no han podido con nosotros. Si fuésemos iguales que ellos, no, pues, yo no estaría aquí. Cuando dijimos no hay dedazo, va a ser la gente la que va a decidir en una encuesta, esas son las reglas. Ah, pero una señal, porque todavía hasta los más cercanos, ¿no? ¿Cómo? Si tan fácil que es de que tú nos digas quién conviene más. No, el pueblo debe decidir y tenemos que acostumbrarnos a eso. Porque ¿qué sucede cuando imponen a alguien de arriba? Pues va a estar al servicio de los de arriba, de los que impusieron al presidente. Es un empleado. Por eso lo mejor es la democracia, siempre. Y lo que vimos ahora, una comedia, una farsa. O sea, se les complicó un poco porque pensaron, ¿no?, de que con la publicidad se iba a inflar el globo, ¿no? Peor no, entonces surgieron y podían hasta perder y empezaron a operar. Siro estaba desesperado, ¿no? Que no tengo nada contra él, es un asunto político y diría periodístico, no es personal. Yo no odio y lo respeto como persona y le deseo que le vaya muy bien y todo. Pero políticamente, pues sí tengo derecho, como él tiene derecho, a cuestionarme. Pero lo veía yo de vez en cuando, que tampoco hace falta verlo diario, son muy predecibles. Entonces, uno sabe cuándo trae en línea. O sea, no es un periodismo profesional, objetivo, plural. Entonces, veía yo las encuestas, como yo ya padecí eso. Entonces, una vez me toca, sí, lo voy a decir, participar y llegamos a un acuerdo con Marcelo para ver quién iba a ser candidato en el 2012 del bloque nuestro. Entonces, Marcelo aceptó, se portó muy bien y se echaron a andar las encuestas. Los que no me querían, pues deseaban que ganara Marcelo, muy bueno Marcelo, muy bueno. Los que patrocinan a Ciro, o en ese entonces lo patrocinaban, ya sabe ahora. Pero sí estaban vinculados con Calderón, hacían encuestas, lo puedo probar. Este señor que después fue de… no, había terminado del Cisen, Valdés, Guillermo Valdés. Bueno, ese que después hizo las encuestas en favor de Peña, que Ciro transmitió en el milenio, cien encuestas, una diaria nos recetaban por televisión, una diaria. Ya se pueden imaginar lo cuchareado de las encuestas hechas por este señor Valdés, que había estado de director del Cisen, de la oficina de espionaje, de Calderón, cuando García Luna. Fíjense. Bueno, antes de eso, antes de recetarnos la 100, en la época de la candidatura de Peña Nieto, donde lo ponían hasta las nubes, antes de eso, se llevó a cabo unos meses antes esta encuesta para ver quién iba a ser candidato de nosotros. Y es cuando nos medimos, Marcelo y el que les habla, pues hace una encuesta el señor Valdés que lee Ciro y que me diga, Ciro, si estoy mintiendo, en donde Marcelo me ganaba, pero dos a uno días se aventó un comentario, Ciro, apoyado en esa encuesta, diciendo que así con sus expresiones. Esto es excepcional, único. No sólo le gana, Marcelo, en población abierta, le gana entre los militantes. Imagínense. Pero una cosa… Entonces, ahora que viene esto… Ah, por cierto, Marcelo se portó a la altura, porque todos estos que no me querían, lo estuvieron sonsacando para que no aceptara los resultados. Y Marcelo se puso cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas. Bueno, ¿qué está haciendo ahora Ciro? Lo mismo a favor de quien ya resultó, también con encuestas. Entonces, me daba risa, porque se enojaba con el pobre de Ciro. ¿Qué espera, Santiago, para declinar? Miren, miren lo que decía Ciro. Ciro, te mando un saludo. O sea, no es nada personal, es político en el buen sentido del término. Pero eso es lo que decían, a eso me referí. Miren, ¿cuánto? Diecinueve puntos. Diecinueve puntos arriba. Dicen, pero la frase, lo relevante no es sólo que Brad va delante de AMLO, sino que lo arrasa. No, pero hay otra en donde dice que hasta con los militantes… Espérame, espérame, no termino todavía. Sí, sí. Sí. Entonces, ahora agarraban, pobres de… Ah, sí. Sí, que los que se identificaban con la izquierda. Sí. 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 Aquí está la fecha, ¿no? Sí. Pon la fecha. ¿Eh? Seis de septiembre de 2011. De 2011. Entonces, ahora vuelve otra vez. Esto es en el 11, ¿no? Estamos en el 23. ¿Cuántos años han pasado? No cambian. O sea… Sí. Sí. Entonces, agarraba a Santiago, ¿no? ¿Qué espera, Santiago? Y lo mismo seguramente con la señora Beatriz. Un de jigure completo, ¿no? O sea, el presidente del PRI diciendo, ya, ni modo, Beatriz, nos ganaron. O sea, y ya no van a la última parte, porque la gente no sabe que lo que tenían pactado, el acuerdo, era el que además de la encuesta, que además la voy a dar a conocer aquí porque si no, no se van a enterar. Me refiero a los militantes, ¿no? A la gente buena, que pues no es truculenta, no tiene nada que ver con los de arriba, a los del PRI y los del PAN de abajo que creyeron en la encuesta y en todo el procedimiento. Bueno, eran dos partes, que eso no lo informa, eran dos partes, era hacer una encuesta y después ir a una elección. Ese era el pacto, era el procedimiento. Entonces, resulta que hacen nada más la encuesta. Y en la encuesta creo que obtiene 45 por ciento, Beatriz, y 50… ¿Cuánto? 56, 12 puntos de diferencia. 12 puntos de diferencia, sí. ¿No la tienes por ahí? Porque no lo sabe la gente, estoy seguro. No, yo no sé, pero no me voy a meter a cuestionar eso, nada más es que quedan cuarenta y tantos contra cincuenta y tantos, o sea, 12 o 15 por ciento. Ah, la hizo el periódico Reforma, no, pues sí. No, con quien estaba el periódico Reforma, no me contesten, queda de tarea. 57, ¿no? La condenación 57 contra 42. Contra 42, así queda la encuesta. Y después de esto tenía que haber una elección de los que se inscribieron para participar en el proceso, creo que como cuatro o cinco millones. O no sé cuántos. Ellos iban a votar y se iba a hacer un análisis de la encuesta y del resultado de la votación. Y ahí se iba a decidir. Pues la encuesta, que yo no sabía que había hecho el periódico Reforma, sale así y ya no van al siguiente paso. Ya hay una cargada a favor de una señora. Entonces, es interesante para informar, porque necesitamos construir el hábito democrático. Y puede ser que nos lleve tiempo, pero que ya las nuevas generaciones ya puedan aplicar la democracia, democracia, no sólo para lo que tiene que ver con lo político, con lo electoral, sino democracia como forma de vida, de una regla de oro de la democracia es no permitir la simulación. Porque eso fue lo que más perjudicó a México, la simulación. O sea, una cosa era lo que decían las leyes y otra cosa era lo que se hacía. Esto desde el porfiriato. Y no pudo la revolución, a pesar de que fue profunda, hacer cambios en el terreno democrático. Se avanzó en lo social, desde luego, mucho, en lo económico, pero en lo político. Ya no estaba don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria. Entonces, hay que, aunque se molesten, seguir insistiendo en la democracia y que no haya electores oligarcas, que no sean los de arriba los que decidan, los que impongan, que sea el pueblo, porque eso es la democracia. No es que Claudio se reúne con tres, cuatro, cinco, diez, cuando mucho, no sólo empresarios, porque aquí tuvo que ver Castañeda, Aguilar Camín. O sea, esos diez, esos diez, que ni siquiera son todos los empresarios. No, 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 son diez. Sí, Foxy, Salinas sí. Pero ahí les dejo ya que ustedes completen la lista.